Hola, bienvenidos a toda la información del entretenimiento, hoy me vine para la inauguración del Festival Nacional de la Música Colombiana que este año cumple 34 años y para comenzar, para contarles un poquito de lo que se trata, estoy con el dueto Fernando y José Son papá e hijo que van a estar concursando en Ibagué, en este festival que se va a realizar del 26... Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la información del entretenimiento, nosotros nos encontramos desde la inauguración del Festival Nacional de la Música Colombiana que este año llega a su versión número 34 y para comenzar, les quiero presentar al dueto Fernando y José, son papá e hijos que van a estar concursando en este festival que se va a realizar del 16 al 23 de marzo en la capital musical de Colombia que es Ibagué, ¿cómo están? Bienvenidos Muchísimas gracias, muy bien, bendito Dios Bueno, usted como papá, don José, hablemos a los televidentes, ¿qué se siente estar concursando en esta edición número 34 del festival? Bueno, en realidad es una emoción inmensa la que se siente porque estamos expresando nuestros sentimientos, nuestro cariño, nuestro amor por la patria, por la música y por todo lo que concierne a este festival precisamente con mi hijo hemos llevado nuestra música hace muchos años y nos encanta cada vez poderla expresar para todos ustedes en cada concurso, en cada momento que tenemos oportunidad Las personas, Fernando, que van a poder estar presentes escuchando la música colombiana que ha traspasado fronteras contamos a los televidentes un poquito como el recorrido de ustedes, de qué días van a estar presentándose Bueno, muchísimas gracias, nosotros el dueto Fernando y José, tenemos un músico acompañante, Eduard Bermúdez hemos estado participando en este concurso precisamente durante 14 años vamos a estar desde el jueves 18, los esperamos de todas maneras desde el 16 pero el jueves, el viernes, sábado y domingo estaremos en escenario junto con otros grandes artistas otros grandes amigos de la música andina colombiana Perfecto, imperdible la presentación, imperdible también este festival que ya lo decíamos se van a estar presentando ustedes y muchos otros artistas colombianos mostrando ese folclor tan hermoso que tiene nuestro país y bueno, dejemos los televidentes con un poquito de lo que ustedes hacen como dueto esta es la historia de aquel novillo que había nacido allá en la sierra que bella estampa, mirada fiera, tenía los cuernos punta de lanza cuando en los tiempos de la violencia se lo llevaron los guerrilleros con villamil cruzo senderos, llegando al pato y al guayabero Arre torito bravo que tienes alma de acero que llevas en la mirada, fulgor de torito fiero que llevas en el hocico, el aroma del poleo Arre torito bravo que tienes alma de acero que llevas en la mirada, fulgor de torito fiero que llevas en el hocico, el aroma del poleo Al dueto Fernando y José Muchísimas gracias y muchísimos éxitos Con mucho cariño, gracias a ustedes Muy amables, Dios los bendiga Bueno y seguimos con otras noticias Porque les cuento que el español Enrique Bumburi, para que se haga Colombia Se presentará en Bogotá y en Medellín